con Deltáchira difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelar Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte Presentan Súbele Volumen a Tu Fe Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Atención Súbele Volumen a Tu Fe Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Atención Súbele Volumen a Tu Fe Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Hermanas y hermanos Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Tache, la estamos haciendo aquí un cambio de micrófono. Bienvenidos a Sube el Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María en todas sus advocaciones, también de San José, de San Francisco de Asís y San Miguel Arcángel. Por supuesto, también siempre invitamos al Espíritu Santo para que venga, nos ilumine, nos guíe y siempre antes de iniciar Sube el Volumen a tu Fe, vamos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que está aquí detrás mío, como siempre lo señalo. Por supuesto, le pido a Jesucristo vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar que me ilumine, que me guíe, que me oriente para hacer este programa, primero para el Rey de Reyes, para Dios, y segundo también para que muchas hermanas y muchos hermanos que en este momento están necesitando de esa palabra perfecta para armar el rompecabezas de sus vidas, pues lo logren hacer de la mejor manera. Así que, muchas gracias por estar ahí en la sintonía, me acompaña en la parte técnica Sara García, la hermana Sara García, por aquí, perdón, la hermana Sara Varela, Sara García es una amiga periodista, que justamente hace rato estaba hablando con ella, Sara Varela, me acompaña en la parte técnica, y por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a predicar, a propagar su palabra, a hacer la tarea que Cristo nos dijo una vez, vayan por todo el mundo a evangelizar, a levantar al caído, a animar, y muchas veces nos preguntaremos, no, pero es que para hacer eso, uno tiene que ser santa, uno tiene que ser santo, uno tiene que ser pura, uno tiene que ser puro, porque si no, no, nada que ver, Dios, a los que más toma en cuenta para que le trabajen, es a los pecadores, por algo estoy aquí, y entonces, esto se lo digo, hermana, porque muchas veces, de repente, su vida, a lo mejor, pudo ser un poco desordenada, a lo mejor, no ha hecho las cosas como, pero vivimos toda la vida dándonos látigo, no, es que yo no soy merecedor de nada, yo fui muy pecadora, he sido muy pecador, yo tuve 50 maridos, el otro, yo he tenido como 70 esposas, bueno, en fin, cosas que a veces nos hacen sentir culpables, culpables, y la oscuridad se aprovecha de eso, la oscuridad le dicen, como se le ocurre ir a servir, si usted es una pecadora, si usted es un pecador, no, usted no puede tocar nada de Dios, no, usted ni siquiera puede ir a misa, ni siquiera puede tocar una iglesia, ni siquiera puede ir y pisar las puertas de una iglesia, porque usted es muy pecadora, usted es muy pecador, pero esa es la oscuridad, hermana, hermano, la que quiere que usted nunca se acerque a Cristo Jesús, y hoy tengo una historia muy bonita que nos va a llevar a la reflexión, mi evangelio preferido, favorito de toda la vida, creo que todos somos saqueo, yo me incluyo, el primero, yo soy saqueo, todos somos saqueo, y el que diga que no, pues viene para acá y en el estacionamiento del centro comercial de la Nueva Jerusalén, donde está Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, hay tres pacas de yeso y una de cemento, con esa pues le podemos hacer una estatua, si es que saqueo en un momento ese hombre pecador, recaudador de impuestos, malo, que le cobraba el triple, el cuatriple, adulteraba la balanza, bueno, todo lo malo, y decidió convertirse a Cristo Jesús, y eso nos tiene que llevar a la reflexión, y más tarde, pues vamos a, voy a compartir el evangelio, que nos habla de esa historia hermosa, y de lo misericordioso y lo bueno que es Cristo Jesús, Jesús, y sí sé que el Espíritu Santo está actuando, hermanas y hermanos, en este programa, porque justamente sé que en este momento hay alguien, o hay muchos, que no se atreven a acercarse a Cristo Jesús porque la oscuridad les hace ver todos los días, no, no, usted no puede ir para allá, no, usted no se acerque porque es que allá solamente están los santos, no, nada que ver, nada que ver, y a partir de hoy usted se va a quitar esa mentalidad, ese concepto, y se va a atrever a decir, claro que sí, yo le voy a servir a Cristo Jesús porque Dios es bueno, misericordioso, y él con mi conversión me va a acompañar, me va a perdonar mis pecados, y me va a ayudar, me va a tomar de la mano para que comience a caminar, a caminar justo en ese transitar de Cristo Jesús. Y aprovecho rápidamente, por acá tengo dos notas importantes, hoy tengo aquí, hoy aquí en el estacionamiento de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, saludo a unas buenas amigas, que unas están aquí, y otras están allá, vía Cueva del Oso, para mí yo hacia arriba, a las hermanitas descalzas, para ellas mi abrazo, mi salud, siempre tengo unos hermosos recuerdos, y cuando yo tuve la oportunidad de hacer cosas buenas para Cristo Jesús, una vez él me llamó y me dijo que fuera allá, cuando estaba nuestra madre María de Cristo, hoy está la madre Lucía, y siempre guardo un afecto muy grande, y lo bonito es cuando me las consigo en cualquier lugar, que ellas hacen sus diligencias, lógico, ellas también son seres humanos, salen a hacer sus compras, salen a buscar a esa gente que colabore con ellas, diferentes compromisos que tienen para justo llevar allá a este convento de las hermanitas descalzas, pues es bonito cuando me las consigo siempre en la calle, y siempre me dicen, ustedes René Silva, ¿verdad? Bueno, eso es lo que a uno lo gratifica, y por eso cuando, por diferentes razones, circunstancias, he aprendido de otro amigo que dice que solo le lanzan piedra al árbol que da fruto, si usted siente que en su vida, en su proyecto, en su trabajo con Cristo Jesús, todo ha sido muy perfecto, preocúpese, porque quiere decir que usted es un árbol que no da fruto, y entonces como usted no da fruto, a nadie le importa lo que usted haga, pero si usted da fruto, se va a conseguir siempre obstáculos, situaciones, quien hable de usted, quien lo calumnie, quien lo diga, quien no diga, quien, bueno, le meta el pie, quien lo achante, quien lo, bah, toda esa cosa, pero siéntase bien, porque quiere decir que usted es un árbol que da frutos. Aprovecho rápido por acá para saludar, por cierto, este domingo, Día de Cristo Rey, la Madre María Lucía celebra su onomástico. Madre Lucía, mi abrazo, mi saludo, mis respetos, y de verdad que con las hermanitas descalzas allá de Paramillo, siempre me ha unido una fraternidad, una amistad muy hermosa y muy linda. Siempre le pido a ellas que el regalo más grande que me pueden dar es que me incluyan siempre en sus oraciones. Para ustedes, mis amigas, y quiero que todo el que pueda colabore siempre con ellas, hacen muchas cosas, venden galletitas, y ahorita, por cierto, hay una importante rifa, quiero que le voy en el siguiente bloque, vamos a promocionar los premios, pero son tantos premios, yo acabo de comprar ya mi ticket, son tantos premios que todo el que juegue va a ganar. Honestamente me cansé de contar, primer premio tal, segundo premio tal, tercero, premio 500 tal, o sea, nada, o sea, dije, nada, pues todo el que compre rifas, pues prácticamente va a ganar. Así que bueno, les invito, y a la vez vamos a colaborar con estas espectaculares amigas que le sirven a Dios de una manera muy especial, y sobre todo que siempre están orando por cada uno de nosotros. Cuando usted se sienta en situación difícil, hermana o hermano, pues ojalá que tenga a una hermanita descalza para que usted le llame, o cuando la vea, dígale, necesito que oren por mí. Y ya sé que tengo otras buenas aliadas para cuando me consigo tanta gente en la calle que necesita de oración, que necesita de sanación, que necesita de ayuda espiritual, también poderlas llamar a ella y decirle, Madre Lucía, necesito que por favor allá coloquemos a esta persona que está necesitando oración. Y sé que ella le va a decir allá a sus compañeras, allá en Paramillo, vamos a orar por tal persona que necesita de nuestra oración. Vamos a continuar, y qué mejor que hacerlo con este hermoso tema. Aprovechemos, por cierto, tiene lápiz a la mano, tiene un papelito. Aproveche porque voy a darles el teléfono para hablar con Dios. No es 0416, no es 0414, no es 0412, tampoco es 0800 Dios. El teléfono para hablar con Dios es la oración. Así que el momento, lo que esté pasando en su vida, hermana y hermano, anímese y con oración Dios le va a escuchar, Dios le va a pasar sanando. Y este es el teléfono para hablar con Dios. La oración, y lo escuchamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe. Con René Silva. Compartimos el teléfono para hablar con Dios. A partir de hoy, hermana y hermano, usted ya no hay motivo para que diga, es que no sé cómo hablar con Cristo Jesús, es que es como lupico, es que a quién llamo, a quién le digo, tanto que le digo. El teléfono para hablar con Dios es la oración. Pero que hay un paso muy importante, hay que hacerlo primero con mucha fe. Hablaba justamente ahorita aquí con mis amigas, las hermanitas descalzas, calzas y justo hablábamos de ese detalle, de que les comentaba la herencia que me dejó mi formador espiritual, Monseñor Raúl Méndez Moncada, la Eucaristía, servirle a Cristo Jesús, adorar a Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, cuidarlo, cuidarlo como lo que es el alfa, el omega, el principio y el fin, todo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y aprovecho también para enviarle el saludo allá a la Madre María de Cristo nuevamente, para que aprovechen que están grabando en este momento el saludo y a la Madre Lucía, Madre Lucía, la bendición y siempre incluyanos allá en sus oraciones. Esta es la parte bonita de la vida, esto es lo que a veces es lo contrario a cuando pasan tantas cosas. Servirle a Cristo Jesús a veces es un poquito complicado, pero usted dirá, hermana y hermano, pero si es complicado, entonces ¿para qué va uno a servirle a Dios si se van a presentar tantos obstáculos? Bueno, ese es el punto importante. En la palabra, Cristo Jesús dice, dichoso aquel que por mi culpa lo calunien, le se metan, lo estorben, le digan, lo tal, lo achanten, porque recibiremos la bendición especial de Dios y Él nos tendrá como uno de sus predilectos, como uno de sus favoritos. Entonces, a la hora de que pase lo que pase, usted simplemente dice, pues yo tengo ahí el respaldo nada más y nada menos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios de Israel, de Cristo Jesús, que es quien me defiende ante cualquier situación. Entonces, ¿a qué le voy a tener miedo? A nada. Entonces, deje que, preocúpese, como lo decía anteriormente, el día que nada le pase en su servicio, en su ministerio, en su trabajo a Dios, si nunca le ha ocurrido nada y todo ha sido así, como un jardín de rosas, donde solo se respira y se transpira, pues preocúpese, porque quiere decir que usted es un árbol que no da frutos. Pero si le han lanzado piedras, ahí se diga, qué bueno, porque estoy dando frutos, pero no frutos para el hombre, sino frutos para Cristo Jesús. Y aprovecho de lo que comentaba hace rato por acá, tengo la promoción de la rifa que tienen nuestras hermanas carmelitas. Dice, estalló la bomba navideña, gran rifa carmelitana, sorteo domingo 18 de diciembre, ya me comprometí también con las hermanitas para ir ese día a ayudarles a animar ese evento, el sorteo que se va a efectuar el 18 de diciembre, luego de la misa. El primer premio, un radio, son y voz, parlante, inalámbrico, uy, de esos bien finos, y por solo 10 mil pesos. Bueno, hay que colaborar con las hermanitas, y luego me canso, aquí dice, una torta negra, un pernil asado, una cesta navideña, una bandeja familiar, una torta helada, tres envases de arroz chino, una cafetera eléctrica, nada, son tantos premios, honestamente, voy a llegar hasta las 10 de la noche, y todavía no he concluido, y resulta que a las 6, el Rosario, a las 7, la Eucaristía, y a las 8, camino a Belén. Entonces, ya sabe, a colaborar todos, con las hermanitas descalzas, ustedes, más tarde, les voy a dar el número, con el cual pueden llamar para allá, y, piden información, cómo colaboro, con las hermanitas descalzas, y cómo adquiero, uno de los tickets, para participar, en esta gran, y hermosa, rifa, de las hermanitas descalzas, a todas ellas, mi saludo, mi admiración, y, yo tuve una amiga, muy amiga, de muchos años, que estuvo allá también, en, en, en este, monasterio, de las hermanitas descalzas, para ella también, donde se encuentre, mi abrazo, y, mi saludo, es Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, este viernes, celebramos, el día, de la Virgen, de Chiquinquirá, o, de la Virgen, de la Chinita, la advocación, lo repito, la Virgen María, es una sola, advocaciones, hay varias, cada quien, tiene su, advocación, preferida, tenemos, justo, la de la celebración, de este viernes, Virgen de la Chinita, o de Chiquinquirá, tenemos la de, la Virgen de Coromoto, que es la patrona, de Venezuela, tenemos la Virgen, de, Fátima, tenemos también, la Virgen, de Nuestra Señora, de la Consolación de Tariva, la que todos, eh, queremos, y sentimos, como nuestra, más toda, la Virgen, es una sola, vuelvo y repito, es una de las advocaciones, aquí más cercanas, y tenemos la Virgen, de Guadalupe, yo me incluyo, entre los que también, soy, un fiel, en mi, en mi, en mi apartamento, se destaca, en una madera, grande, hermosa, la imagen, de la Virgen, de Guadalupe, y tengo una Virgen, en un tamaño mediano, de un amigo, el señor Bernardo, Laguado, que en un viaje, a México, me trajo, una Virgen, que, parece, que esté, incrustada, en oro, una lámina, de oro, hermosa, y para un próximo programa, pues se las voy a presentar, y que mejor, que, me iba a decir algo, Sara, no, bueno, entonces, que mejor, este viernes, ya sabe que celebramos, el día de la Virgen de la Chinita, de Chiquinquirá, aprovecho también, adelantadamente, para, para, eh, felicitar a mi señor padre, don Tito Silva, que justo este 18, de, de noviembre, que celebramos, el día de la Chinita, Virgen de Chiquinquirá, mi papá, está de cumpleaños, y pues también, eh, lo quiero compartir, con todas y todos ustedes, es que, a veces, siempre lo resalto, no podemos ser luz, en la calle, y oscuridad, en nuestra casa, hay que destacar, todo lo bonito, a quien le colaboro, a quien le ayudo, a quien esto, a quien lo otro, pero, siempre también, dándole a nuestros, seres queridos, también parte, de todas estas, cosas hermosas, que, que nosotros, hacemos para nuestros hermanos, y hermanas, en Cristo Jesús, vamos a, disfrutar, de esta hermosa canción, Virgen, Guaquera, dedicado a ti, Virgencita, en la advocación, de la Virgen, de Chiquinquirá, o, también, de la Virgen, de la Chinita, es Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, y estamos disfrutando, súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración, y catequesis. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración, y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, contentos, alegres, felices, y, les decía hace rato, hermanas y hermanos, que, tenemos que tratar, de tomarnos la vida, un poco la, y no dejarnos llevar por, yo creo que todo esto, lo podemos manejar también, a la relación de pareja, a la relación en el trabajo, a la relación con la familia, a veces hay cosas ahí, que se presentan, detalles y tal, pero, tenemos que aprender, como en el Salmo 91, a pasar por encima de, serpientes, de leones, de dragones, de situaciones, de problemas, dificultades, de enfermedades, de tantas cosas, pero, tenemos que hacerlo, con absoluta fe, con mucho, amor, con mucha, con mucha fe, justo, esa es la palabra, fe, 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 yo quisiera, y voy a aprovechar, para una de las eucaristías, de las misas de Aguinaldo, o para el próximo lunes, que nos toca ahí, junto a Andreina, a Luis, por cierto, saludos para Luis, que ayer estuvo, de cumpleaños, de tú y yo, aquí de Radio Natividad, de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, mi saludo, mi respeto, por su aniversario, de vida, también, saludamos, al obispo auxiliar, a nuestro obispo auxiliar, a Juan Alberto Ayala, ayer también estuvo, de cumpleaños, y todo el que esté, cumpliendo años, a su párroco, su hermana, hermano, de iglesia, el grupo de apostolados, pues, nos lo hace saber, y aquí, pues, esta es la ventana abierta, para todos, los hijos de Dios, este no es mi programa, este no es el programa, este es el programa, del Santísimo Sacramento del Altar, del Sagrado Corazón de Jesús, que son mis patrocinantes, de la Virgen María, en todas sus advocaciones, de San Miguel Arcángel, de San Francisco Asís, y de San José, ahorita que hablaba, con las hermanitas descalzas, por eso que está un poco así, medio agitado, porque voy y vengo, voy y vengo, y aprendí dos nuevas, uno tiene que, en este camino, de Cristo Jesús, aprender todas las cosas buenas, de, sobre todo, cuando vienen de gente, que, que usted sabe, que la aprecian, y que igualmente, usted les, les aprecia a ellas, pues, lo que nos den de enseñanza, para lograr, metas, proyectos, u objetivos, pues, pues, es bien, que quiero para una Eucaristía, bien puede ser para el lunes, que hacemos, camino a Belén, o para alguna de las misas de Aguinaldo, que tenga que ver con, con, con la Casa de Oración, o con Radio Natividad, pues, voy a traer, la semilla de mostaza, y cada persona, que entre a la Eucaristía, que venga acá, a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, le vamos a entregar, la semilla de mostaza, cuando usted tenga, hermana y hermano, esa semilla de mostaza, en sus manos, usted va a decir, no, es que, definitivamente, es que nosotros, no nos entendemos, o sea, tan poquito, que Dios nos pide, y nosotros, ni siquiera, somos capaces, de tener, fe, como, una semilla, de mostaza, tenemos un audio, con nuestro, bispo, Monseñor, Mario del Valle, y Moronta Rodríguez, que siempre, todos los miércoles, aquí en su, le olumen a tu fe, nos muestra, sus enseñanzas, las comparte, con todo, el pueblo, de Dios, la disfrutamos, y dice así, les invito, a conocer, el libro, de los hechos, de los apóstoles, lo dicen, hechos, de los apóstoles, no de todos, los apóstoles, sino principalmente, de Pedro, y de Pablo, aun cuando hace referencia, a los otros apóstoles, que, heredaron, la tarea, y la misión evangelizadora, anunciada por Jesucristo, y que se la entregó, como misión, a la iglesia, los hechos de los apóstoles, comienzan también, con el recuerdo, de Lucas, el por qué, se escriben los hechos, de los apóstoles, y en el fondo, todo se puede resumir, en una palabra, para ayudarnos, a nosotros, a ser testigos, como los apóstoles, fueron los testigos, del resucitado, anímate, a leer los libros, el libro, de los hechos, de los apóstoles, con sencillez, con fe, con esperanza, y dejándote guiar, por la fuerza, del Espíritu Santo, que precisamente, en el capítulo 2, del libro, de los hechos, de los apóstoles, se nos presenta, como el gran, invasor, del espíritu, de la iglesia, del entusiasmo, de los apóstoles, para fortalecerlos, confirmarlos, en su fe, y hacer que sean capaces, de evangelizar, anunciar el evangelio, de Jesucristo, edificar el reino, de Dios, ir al mundo, hasta los confines, de la tierra, tú y yo, también estamos llamados, a ir a los confines, de la tierra, para anunciar, el evangelio, de Jesucristo, nuestro Señor. Lo escuchamos, súper clarito, en voz, de nuestro obispo, diocesano, Monseñor Mario, del Valle Moronta Rodríguez, tú y yo, escucharon bien, tú y yo, estamos comprometidos, a ir por todo el mundo, a predicar la palabra, de Cristo Jesús, es que el día, que todos nos propongamos, salir a la calle, a llevar la palabra, de Dios, a animar, a trabajar, para la viña, de Dios, este mundo, va a cambiar, ayer por cierto, algo que me pareció, de tantas cosas, que estamos viendo, de esos soplos, de guerra, a nivel mundial, da dolor, saber lo que ocurre, con Ucrania, da dolor, que nadie, hace nada, da dolor, que a veces, porque, unos se creen grandes, le quieren pegar, a los pequeños, pero también, en la palabra, se nos muestra, como David, ese pequeño, derrotó, a Goliat, así que, tampoco que la gente, se confía, o con los que, se creen con poderes, y hasta, se llegan a, a, a comparar, o, o, se consideran, a la altura de Dios, pues, no se vayan a equivocar, porque, resulta que, podremos, burlarnos, podremos hacerle daño, a los que consideremos pequeños, pero resulta que, Dios, es, el más grande, de todos, así que, a orar, a orar, a orar, y a lo que iba, que, vemos tantas cosas, que el mundo, nos muestra, desorden, desórdenes, y vemos que la oscuridad, trata de, de escabullirse, de mostrarnos, que, que ese es el mejor camino, y resulta que, que no, que hacer, ante todas esas situaciones, ayer, por cierto, ahí muy cerca, en el parque de Kinimari, lo digo con nombre, porque lo vi, no porque me lo dijeron, iba pasando, y de repente, un señor, y una señora, me hacen referencia, a algo que está ocurriendo, ahí en el parque, y, lo, como lo triste, lo, un poco, ver, a, dos, adolescentes, de uniforme azul, de primero, o segundo año, besándose, y uno dice, ¿qué hago señor? o sea, ¿qué pasa? ¿qué? pero resulta que, lo digo, es para, tantas situaciones también, que usted podrá ver, en, en su vecindad, en su comunidad, por donde pasa, lo que cree, que, que el mundo, que todo esto, lo llevamos cada día, de mal en peor, es porque nos falta oración, yo dije, en un momento, le pregunté a Dios, señor, ¿qué, qué debo hacer? ¿qué tengo que hacer? Y sentí que la respuesta de Dios, fue, muy, práctica, muy rápida, René, hay que orar, más, así de sencillo, René, hay que orar más, ¿qué hago cuando? y, y lo bravo era que, como que si nada, como que si, hay que sentirse orgulloso, ahora, eso es lo que, nos quieren hacer ver, que, ah, sí, todos somos hijos de Dios, pero, pero Dios, en su palabra, nos deja muy claro, cuando dice, Dios hizo al hombre y a la mujer, la mujer para que se una con el hombre, y al hombre para que se una con la mujer, y cuando vemos todo este desorden, porque ahora el abortar, ah, eso, ay, no, eso, como que si, el, el abortarse algo, que, que más bien, hay que darle una placa de reconocimiento a la persona que lo hace, no, nada que ver, no podemos llegar tampoco hasta allá, o sea, que una persona, bueno, hay que colocarla en oración, pero tampoco nos podemos hacer partícipes, ni ir por todo el mundo, a propagar como que si, ay, no, eso, ay, no, eso, eso es normal, ay, eso era antes, ay, no, es que, usted es una anticuada, usted es una anticuada, no, a nada eso le tenemos que, que ser partícipes, ni nada de eso, le tenemos que apoyar, pero, lo que hacer cuando vemos tantas cosas que, que nos está presentando el mundo de hoy, simplemente orar, hermana y hermano, y eso es lo que nos ha hecho falta, orar, si en realidad todos nos dedicáramos a orar con fe, con devoción, de seguro que no estaríamos viendo lo que vemos a nivel mundial, y lo que vemos aquí mismo, y lo que vemos aquí al lado, y lo que vemos al otro lado, vamos a continuar, y qué mejor para decirles algo antes, Sara, vamos a esperar el niño, el nacimiento del niño Jesús, vamos a esperarlo con mucha alegría, la Navidad comienza exactamente el 25 de diciembre, que ahorita estamos con los adornos, el arbolito, el pesebre, que hay que colocarlo desde ya, con todos los adornos bonitos, el ambiente navideño, pues, hay que pedirle al niño Dios, al niño Jesús, que nazca en el pesebre, qué bien, pero especialmente que nazca en nuestros corazones, y cómo nace el niño corazón, cómo nace el niño Jesús en nuestros corazones, teniéndolo limpio, transparente, vuelvo y repito, nadie es santo, pero sí, hay que quitarnos todo ese poco de telarañas, de ratones, de envidias, de odios, de rencillas, de cosas malas, que tenemos en nuestro corazón, cómo le vamos a pedir al niño Jesús, que nazca en nuestro corazón, si lo tenemos lleno de odio, de soberbia, de rabia, de quejadera, de estar mirando la paja, en el ojo ajeno, y en fin, tantas cosas, por eso, y muchas cosas más, ven a mi casa, esta navidad, y lo disfrutamos aquí, en Súble Volumen a tu Fe, que es palabra, oración, y catequesis. Súble Volumen a tu Fe, con René Silva, palabra, oración, y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad, y Súble Volumen a tu Fe. Escuchamos la voz que identifica, y que representa aquí en Súble Volumen a tu Fe, a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes, de San Cristóbal, del Estado Táchira, de Venezuela, y también del mundo, porque sé que más tarde, a través de YouTube, nos van a poder disfrutar, en todos los rincones, del planeta. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, el pasado lunes, a las 5 y 45 de la tarde, el padre José Lucio León Duque, director del Diario Católico, y párroco de la Catedral de San Cristóbal, presidió una eucaristía, a la cual existieron 30 madres, 30 niños, y varios de sus familiares. me llamó la atención algo, de todo tenemos que ver la parte, la magnitud, de las cosas hermosas, no estar solo buscándole, porque a veces hasta vamos a nuestra iglesia, es solo a criticar, y a criticar, y mire, que el sacerdote, la misa era a las 7 y 30, y llegó a las 7 y 31, este, bueno, muchas cosas que todos conocemos ya, el punto fue que, se inició la eucaristía, y todos los niños estaban llorando, todos, todos llorando, son bebecitos, y la parte hermosa que me agradó, de mi amigo y hermano sacerdote, el padre José Lucio, que dijo, no importa, déjenlos que lloren, porque muchas madres se iban a salir, con sus bebecitos, porque el niño estaba llorando, no importa, déjenlos, déjenlos, la misa de ellos, que yo sepa, la eucaristía me dijeron, que era para unos niños, que le quieren agradecer, a Cristo Jesús, unos porque lograron nacer, otras madres, que vienen, a buscar consuelo, porque, porque, sus niños, no, 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 nacieron, murieron, y, situaciones, que pasan, en, en la vida, de muchos seres humanos, y, por cierto, vino un niño, que aquí, lo colocamos en los rosarios, los miércoles, como hoy, un niño, que lo colocamos en las, en las misas, en la eucaristía, que transmite Radio Natividad, yo siempre le pido a la gente, cuando, hay situaciones, que conoce uno a la gente, en la calle, o que los ve uno, que están caídos, y hay que levantarlos, le digo, tranquilo, le vamos a colocar en el rosario, de Radio Natividad, tranquila, hermana y hermano, le vamos a colocar en, en la misa, de Radio Natividad, en resumen, ese niño, con 30 días de nacido, tuvo que ser operado, del corazón, imagínese, la, la, la situación, pero a través de una amiga, le hice llegar, a la mamá de ese niño, que, tuviese fe, que aquí, en Radio Natividad, estábamos orando, por él, que aquí, en el, santo rosario, en la meditación, del santo rosario, le estábamos colocando, en oración, que en la eucaristía, en la misa, que transmite Radio Natividad, le estábamos colocando, y por la salud, del niño, para que se mejore, en resumen, ese niño, viajó, a Caracas, con sus padres, fue operado, en Caracas, y salió, perfectamente, que hizo, el pasado lunes, su mamá, y que hizo ese niño, y que hizo su abuelita, vinieron acá, a la casa de oración, Virgen María de Jerusalén, darle las gracias, al Santísimo Sacramento, del altar, darle las gracias, al Sagrado Corazón de Jesús, y darle las gracias, a la Virgen María de Jerusalén, esa es la vida, hermanos y hermanos, y eso es lo que a veces, muchos no entendemos, cuál es el papel, de nosotros, como pueblo de Dios, como laicos consagrados, como laicos comprometidos, como, cuando trabajamos, para la viña de Cristo Jesús, que nos dan palo, pues que nos den palo, pero que en el momento, que tenemos que actuar, para Dios, lo tenemos que saber hacer, de la mejor manera, y por eso no tenemos, que vivir entretenidos, prestando la atención, que si esto, que si aquello, no, yo le trabajo a Cristo Jesús, yo le trabajo al Rey de Reyes, y por eso tengo que estar concentrado, porque no puedo dejar pasar, que por estar entretenido, en cosas del mundo, o prestando la atención, a otras cosas, yo deje pasar, situaciones como esas, y resulta que la gente, pierde la fe, la gente se esborona, y entonces, pasa lo que puede ocurrir, en la mayoría de los casos, que como no, tuvo oración, esas situaciones, pues, esos niños ya no nacen, o han pasado situaciones, de algún familiar, de alguna persona, estos días, una señora, por cierto, aquí, en el, en el, en el, en el, en el hotel, en el Sanvil, en una reunión, que tenía con una señora, me comentó, que ella había venido una vez, para la casa de oración, y me dice, tenemos un problema, mi hermano, está desaparecido, inmediatamente, rápido, ¿cómo se llama su hermano, señora? Hoy vamos a comenzar, a orar por él, en Radio Natividad, este es, el servicio que cumple, Radio Natividad, por si usted no había entendido, la película, por si ustedes se preguntan, ah, pero qué, cómo colaboro, qué hago yo, para, para, para que soy, y, 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 para todo eso, para que cuando alguien esté, necesitando de, de la ayuda, de la, de Cristo Jesús, de la sanación, pues, a través de Radio Natividad, de la Eucaristía, del Rosario, del servicio, de la prédica, de cualquier servidor, de la misa, del sacerdote, del pueblo de Dios, pues, que todos nos unamos, a orar por una causa, y yo sé que ese señor, que estamos colocando en oración, para que aparezca, va, va a aparecer, y, lo vamos a traer, además, lo vamos a traer acá, le, siempre le digo a la gente, se lo dije una vez a un amigo, que su hija, fue secuestrada, él, hoy descansa en paz, el señor Jesús Petit, le decimos, Petit, en la casa, le vamos a pedir a la Virgen, voy a encomendarle mis oraciones, lo único que le pido, que cuando su hija aparezca, usted venga y le dé las gracias, al Santísimo Sacramento del altar, venga y le dé las gracias, al Sagrado Corazón de Jesús, venga y le dé las gracias, a la Virgen María de Jerusalén, y que hizo el señor, un día, la Eucaristía era a las 7 y 30, y el señor, a las 6 y media, ya estaba aquí, pendiente, para venir, y darle las gracias, a quienes son, porque, siempre, en este papel, y, y cuido mucho, esa historia, de, de, de la Biblia, donde cuando Cristo, le dio la facultad, a, a, a los servidores, para sanar, para sacar espíritus, y ellos se tomaban, los créditos para ellos, ay, que bueno que usted sacó el espíritu, entonces ellos como que, sacaban pecho, sí, sí, yo lo saqué, este, ay, que aquella sanación, que aquello, y resulta que, que no eran capaces, y no, yo no soy nadie, yo soy un pecador, yo no sé ni Dios cómo es, a que yo me le acerque a él, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que me usa, para poder ayudar, a levantar al caído, y, y en ese caso, el señor vino, le dio las gracias, y todos esos casos, hemos presentado, y vivido, en especial aquí, en la casa de oración, yo he tenido la oportunidad, de, de, de animar, y levantar a muchos, que están caídos, pero no lo hago yo, lo hace es Cristo Jesús, y cuando vienen, yo soy clarito, le digo, a mí no, denle las gracias, ahí, le señalo al santísimo, sacramento del altar, denle las gracias, al sagrado corazón de Jesús, denle las gracias, a la Virgen María de Jerusalén, soy un pecador, y que no sé ni por qué, Dios me, me tiene, tan cerca de él, pero Dios es tan bueno, y tan misericordioso, que cuando le hago esa pregunta, él también me responde, me dice, porque usted es mi amigo, porque yo quiero, porque yo soy Dios, y si yo quiero que usted esté, ¿quién? ¿quién? o sea, yo soy Dios, entonces, usted está conmigo, pues yo lo quiero tener, entre mis hijos predilectos, entonces, esa es la parte también, que nos tiene que motivar, para servirle aún más, a Cristo Jesús, alcanzamos a leer, el evangelio, voy a, tenía pendiente, para no dejar nada pendiente, de, de esta enseñanza, que encontramos, en el evangelio, según San Lucas, y, y, quiero que para todas y todos, nos dejen, una, una, una enseñanza, es mi, mi evangelio favorito, y me considero, y me identifico, que todos somos saqueo, lectura del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti, señor, Jesús convierte al pecador saqueo, Jesús entró, en Jericot, y comenzó a atravesar la ciudad, allí vivía, un hombre rico, llamado saqueo, jefe de los que cobraban impuestos, este quería conocer a Jesús, pero no conseguía, verlo, porque había mucha gente, y saqueo era pequeño de estatura, por eso corrió delante, y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol, por donde Jesús tenía que pasar, cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba, y le dijo, saqueo, baja, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa, saqueo bajó a prisa, y con gusto recibió a Jesús, al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo, que había ido a quedarse, en la casa de un pecador, saqueo se levantó entonces, y, le dijo al señor, mira señor, voy a dar a los pobres, la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre, ha venido a buscar, y salvar, lo que se había perdido, palabra del señor, gloria a ti, señor Jesús, quise compartir, este evangelio hermoso, que nos enseña, que todos somos saqueo, pero que todos tenemos también la oportunidad, de reconciliarnos, de ser cada día mejor, de cometer un error, bueno, ver cómo lo corrijo, y así sucesivamente, en el próximo miércoles, vamos a hablar un poco más, que tiene que ver, en la importancia, de este evangelio, importante, el evangelio, según San Lucas, ya llegó el momento, de despedirnos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, todo lo que hago, con la inspiración, de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento, del altar, del Sagrado Corazón, de Jesús, de la Virgen María, en todas sus vocaciones, este viernes, celebramos este día, de la Chinita, de Chequenquirá, también de San José, de San Francisco, de Asís, de San Miguel Arcángel, y como siempre, invitamos al Espíritu Santo, para que venga, nos ilumine, y que sea Él el que hable, simplemente seamos instrumentos, y que el Espíritu Santo, a través de este programa, sube el volumen a tu fe, pueda llegar, a muchas hermanas, y hermanos, que están necesitando, de la palabra, de la sanación, de Cristo Jesús, y que consigan, en una pequeña palabra, lograr armar, ese rompecabezas, de la vida, que aún, no han podido solucionar, así que mucha fe, y mucha devoción, y mucha oración, ya dimos hoy, el teléfono, para hablar con Cristo, para los que de repente, se vienen agregando, al programa, yo no lo anoté, ay, que hago ahora, bueno, más tarde, el programa se coloca, en YouTube, pero se los voy a decir, porque, el teléfono, para hablar con Dios, es muy fácil, se llama, la oración, me acompañó, la parte técnica, Sara Varela, Sara, Sara Varela, y por aquí, quienes habló, René Silva, certificado de locutor, 33,819, locutor, para Cristo Jesús, y para hacer lo que hace rato, nos decíamos, señor, Mario Moronta, ir, a predicar, a hablar de Cristo Jesús, que no soy santo, que no soy santa, no importa, eso es lo que quiere, Cristo Jesús, que usted, recapacite, reaccione, y diga, a partir de hoy, me convierto, y me voy a trabajar, para el Rey de Reyes, y para el Señor, de señores, bendiciones para todos, ya viene el Santo Rosario, ya viene la Eucaristía, a las siete en punto, recuerden que ahora, durante estos días, la misa es a las siete, y a las ocho, el programa, Camino a Belén, bendiciones para todos, y gracias por estar ahí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y súbele, volumen a tu fe, que es palabra, oración, y catequesis. Por hoy concluye, súbele volumen a tu fe, con René Silva, volveremos con más palabra, oración, y catequesis, para que recargues tu fe, por Radio Natividad, la emisora católica, desde San Cristóbal, Venezuela, para el mundo entero.